La azotea con Manuel Devesa Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días según escuchen ustedes este podcast Bienvenidos a La Azotea, una azotea que hoy tiene el placer de tener de invitados a dos personas que nos han sorprendido con esto ¿Se acuerdan ustedes de aquellos bisabuelos del 55 que dieron aquel pelotazo en 1993 en el Gran Teatro Falla? Bueno, pues aquella agrupación era de Paco Cárdenas, de Ramón Peña Albert y de Manuel Sánchez Alba El Noli Bueno, pues esa chirigota es la inspiración de La Herencia del Bisabuelo, el musical de Cádiz que se estrenaba el pasado 5 de diciembre en el Teatro Principal de Puerto Real Y yo tengo al teléfono a Abraham Pinto, que es su director musical y escénico, bienvenido Pues buenas tardes, buenas noches, a lo largo que sea, hasta ahora que lo escuchéis Y por otra parte, bueno, pues tengo nada más y nada menos que a Manuel Sánchez Alba El Noli, bienvenido Gracias, muy amable, buenas tardes, me digo lo mismo que ha dicho Oye Cuando lo cojo la noche, pues le cambiamos la noche, el día o la noche Claro, ya está, esto es Eso ha sido fácil Oye Noli, ante todo, ¿cómo estás? Estoy mejorcito, lo que pasa es que, claro, es que Esto es muy, esto va curándose, pero con mucha, con mucha, mucha moderación Ya Hay que tener mucho cuidado porque las caderas influyen en el esqueleto entero Claro, claro Y ya he tenido otros percances de las costillas y en fin Bueno Hay que tener mucha paciencia, pero vamos, poquito a poco vamos mejorando Oye, el Noli cuando escucha eso de que lo llaman el Beethoven del carnaval, ¿eso cómo se lleva? Pues con lo que lleva, yo ya estoy acostumbrado Al principio ya, pues, me sorprendía ese tipo de cosas, pero ya no O sea, no se puede ir contra lo que diga el pueblo A ver, cada uno puede pensar de una manera Claro Pero es simplemente una forma de llamar a una persona porque como nací en la viña Claro Y yo siempre he compuesto música, porque yo letra he hecho muy pocas Yo letra de presentaciones Pero yo nunca me he responsabilizado de escribir un repertorio letra entero, ni mucho menos Ni el 50%, simplemente yo siempre me he dedicado a la música Claro No creo que sea por otro motivo, ni por ser mejor, ni por ser peor Quizá destaque un poco porque las músicas mías son muy buristas Y esto se está perdiendo un poquito poco Y ahí me mantengo, después de 46 años Y no voy a pagar algo rico Tan favorito, piche Sí, totalmente de acuerdo Estoy esperando que termine de hablar Noli, ¿y usted qué piensa cuando escucha estas nuevas músicas, no? Que ahora hay en Chirigota, sobre todo A ver, en Chirigota no hace mal la cosa, porque en Chirigota ahora mismo son compases clásicos todos, ¿eh? Hubo un tiempo que empezó a hablarse de que se iba de Chirigota vanguardista Chirigota surrealista Sin embargo, lo único que ha quedado para la historia del carnaval río Ocelulio García Cocino El celu Totalmente Que es una Chirigota distinta a... Claro, se diferencia del resto A la tradicional y es la única que sobrevive Las demás agrupaciones todas son clásicas Claro Lo que pasa es que hay algunas que son más clásicas, menos clásicas Ajá Hay algunas que llegan a ser puristas Y la mayoría de ellas no llegan Pero eso es cuestión de ya de opinión personal de cada uno De que ese lugar Chirigotero es un artista Hombre, eso no... Creo que en eso... El Chirigotero del carnaval de Cádiz En eso coincidimos todos, ¿no? Creo que se ha hecho... Y además aquí él se la ha ganado Sí, sí, totalmente Pero él ha seguido y ha seguido la única Chirigota Que sigue gustando va a ese estilo Sí, sí, sí Pero no hay otra Si en el cincuenta y cincu Se abrieron más de vigo No hay bebé tío o pelleo Con gracia de verdad Pusiendo un tres por cuatro Con el más puro estilo de lavallero Artitos de roduelos Y arco de vigo y arco de pincar Y al final el lugar Y al final te estén en lugar Y yo también vengo de vigo y de Bío Para cambiar de gastrosis por un cumeo R1 por papel y medicina por un tequielo Y aunque traigo un sohaza que tengo dispuesto a correr Buscar el loquito de remate, pues llevo leito con pesante Lo mismo que sos fielo Ya ves, qué mames de tu sabía, yo me cambiaría Sí, yo, pero bueno Bueno, que os estrenabais el pasado 5 de diciembre en Puerto Real, en el teatro principal Tú eres el director musical y escénico Ha sido un éxito, me estabas diciendo Pues sí, yo sabía que esto iba a gustar en el primer momento que mi amigo Kive, Manuel Kive Me dio una idea de esto, el día que se los pusimos ya a Paco, Ramón y a Noli De hecho fue el último en enterarse Ah, Noli, tú eres el último en enterarse Sí, pero parece ser que porque creían que yo me iba a poner trabas Fíjate Pues eso, eso, desde el minuto uno yo sabía que esto iba a gustar Lo tenía muy claro, tenía que cargar orgullón como iba a ser Tenía claro la estructura Casi que Copla iban a salir Yo siempre lo tenía muy claro Pero hasta el momento, hasta el día después Después de haberlo estrenado Y ver tantísimas felicitaciones, tantísimas peticiones de la gente Que cuando lo voy a traer a Falla Cuando lo voy a traer a la hermana Cuando lo voy a traer a no sé dónde La gente ya diciendo eso Pues yo me di cuenta que lo que hicimos fue muy bonito Y que era, yo creo que es lógico Porque son las coplas de toda la vida Que había que rescatarle y meterla todo en un paquetito de luchería Para que la gente lo saboree Y ahora esta gente que se le ha antojado ser un musicá conmigo Musicá conmigo digo yo Vamos ni que fuera yo el rey león O la hiena O Simba O Pumba O Timón Que coño Soy yo, yo soy Candelaria Un musicá Por lo tranquila que estaba yo haciendo las montañas para Belén Que estoy haciendo los picos de Europa Que de montaña tiene el Belén Y que cuenta, que cuenta la herencia del bisabuelo Bueno, la herencia es una, realmente es una obra de teatro En el que habla la vida de Candelaria La Candelaria es la viuda La viuda que cuenta todas las cosas Está dividida en tres escenas, en tres actos que damos, perdón En la que se habla de la vida cotidiana Después se habla de los recuerdos más bonitos de Candelaria Y después, por supuesto, el tercer acto es Carnaval Puro duro ¿Qué vamos a escuchar? Porque ahí me parece que hay 26 coplas, ¿no? Pues hay 26 coplas Está centrado principalmente en la época dorada de ese trío De Paco Cárdenas, Ramón Peñer y José Álvaro Noli Aunque también hay cosas que es independiente, ¿no? Por ejemplo, tiene Los Bichingos Que es una precisión de paso doble del Noli Con la letra de media que hizo E Está Los Lichos también Que es la última comparsa que hizo Con una letra de Paco y Ramón Nueva, inédita Está el primer paso doble Bueno, el segundo, ¿no? Porque ya lo hizo Creo que, ¿no, Manuel? Hiciste Antes de Los Piratas de la Cascada Hiciste un infantil, ¿no? Sí, pero no era Chiricota Era comparsa Ah, va Pues el primer paso de Los Chiricotas Que es Piratas de la Cascada También lo llevamos con una letra original Y, por supuesto La Druja Piti Como salidas de un cuento Que presentaran tus seres Las vamos a Brujas Piti Aquellas que antaño Le hicieran reírse Esas que pese a su ausencia Felizmente recordaste y Posiblemente añoraste y Sumergidos en nostalgia De no volverlas a ver Si la alegría representa Elos días que tardaban A ese personaje cruel Con intención Chiricotera Transmitir Buen humor Aunque vean que todas somos fiestas Buen humor Cargaballo En la fiesta del Dios Como popular Cuando el pueblo Discajado en libertad Cuesta una expresión Graciosa y sincera Y le canta a Cádiz con amor Porque corazón Tierra mariera Fuera de las coplas De Noli Llevamos una presentación Que desde el año Llevamos por Kai De Paco y Ramón Que también la llevamos En ese musical O sea que esta es una cosa Que esta preciosa Y hay letras nuevas Si Hay letras Incluso inéditas Desde su época No llegamos a cantarla Como un paso En lo que llevamos De las castas de Kai Que no se llevó a cantar nunca Que detiene en las calles Está muy bien ¿Cómo ha sido esa vuelta A los escenarios Noli? Hombre A mi ha sido una verdad Una verdadera locura Yo Yo me llevé dos días después No podía saltar Después de haber estado Tanto tiempo En la camita malito Que fueron cerca de tres años Yo nunca pensé Que yo volvería a andar Porque a ver Estoy andando ahora Con una muleta Habrá Puede decir Que muchas veces Tengo que faltar el ensayo Porque es que No puedo alguna vez Moverme Entonces La verdad Fue mágico Fue mágico Porque es que Desde que salí La gente me mostró Mucho cariño Y yo era El que estaba más nervioso De verdad Claro Yo estaba nervioso Yo nada más Que quería ver A Braga Yo no lo veía Por ningún lado ¿Dónde estaba Bran? No lo sabe una cosa Que estaba disfrazado de otra Y yo no lo veía Yo no lo veía Decí que es cierto Que lo que voy a decir Yo desde el principio Que lo conocí Sabía que él Era especial Pero sabía porque Ya después Al cabo de los años Uno se va dando cuenta De estas dos cosas Y tenía claro Que la dirección Música Iba a delegar En él Porque aunque Yo sea músico Claro Pero yo necesito Alguien que Por mi estado De salud Después De allí Y lo haga Y es un tío Que conoce Cuatro Y cinco voces Y es lo que A mí me Pero lo decidí Muy pronto Decidí muy pronto Y el tiempo Me da la razón Él lo tiene Muchas gracias Es lo que te merece Pichita mía Noli Porque supongo Que es un orgullo Ver un musical Con piezas Que comenzaron Probablemente Bueno Escritas en un papel Yo no sé Cómo Yo no sé Cuál es tu ritual A la hora de componer Mi ritual Es que Ya no tengo ritual ¿Qué ritual? No tengo ritual Porque A mí la música Me sale Espontáneamente No soy Un compósito Popular Que yo soy Un compósito Popular Porque yo no soy Músico profesional Soy autodidacta Toco la guitarra Desde el punto de vista De autodidacta Compongo Desde el punto de vista De autodidacta Y además No soy Un Un músico popular Que coge la guitarra Para componer Sino que Lo mismo Ahora Cuando Te cuelge Y que yo sé Pues Me viene Con un tío En la cabeza Y ya tengo Que grabarla Del móvil Esta es mi forma De componer Yo no Yo no Me levanto un día Y digo Esta tarde De cuatro a seis Y me voy a poner A componer Claro Claro Yo no Te sale Te sale Oye Mira Una Habla que ha dicho Que es del tema De la música Nosotros En el musical Llevamos una banda De piano Sasso Y guitarra Es una banda De gente profesional Que se dedican a esto Y me lo decía Me decía Es increíble Como muchas veces Con cuatro acordes Como dice la copla Te hace esa maravilla Claro Y eso es verdad Eso es una virtud Eso Y eso poca gente A gente se pone a darle vuelta A lo que tiene que hacer A gente que hace música De canada Al final te hace una cosa Barroca Que no tiene Mucha veces Al final Y tiene que ver Si al final La sencillez La sencillez Tiene que salir Por eso es lo que dice Manuel Que sale y sale Menos es más Al final Menos es más Totalmente Mostradores de la viña Mostradores de mi barrio Cuántos saben Tus maeras De las chiricotas Cuentas de tus pases Y escenarios Cuántas veces Se han posado Sobre ti Unos nudillos Para usarte De peñero Y cantar Tus pleces Viejos Paso doble Y escribido Hay mostradores Del carapapa La peña Si alba Cuántos nudillos En tus maeras Han de amarcar Hay mostradores De la peña Alquini Y más Si arreglo Lleva No tiene En el nudo En sus maeras Son colores de té Hay mostradores Los de la viña Los de mi barrio Esos que llevan Un siglo Escuchando carnaval Los que ni hablan Ni critican Solo marcan El cupar Y encima Cuando llega Ferrero Te dejan siempre Te dejan siempre Una cabreta Oye Bran ¿Dónde podemos veros? ¿Dónde vais a estar? Pues mira Por ahora Estamos esperando Que tenéis lo del video Visto promocional Este miércoles Nos vamos a ver Allí Nuestro Donde estamos ahora En la peña Los de Unócrata Nos veremos allí seguramente Para vernos Y ya tomar A ver Todos los sitios Donde vamos ahí Ahí se han ofrecido Varios sitios Hasta Barcelona Ya nos han dado el toque Que bueno Allí para el liceo Y pero claro Está todo en el aire No se puede Pecir sitios Pecir sitios Chiclano también Nos lo han dicho Los hermanas Santa Fe Pero está todo en el aire No se podría decir Ahora mismo Que vamos ahí ¿Sabes? Que Y por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto Lo más seguro Que se ha cerrado hoy Que la antología Si va A A Ronda En Carnavales A Andúas Y a Utrera Eso es casi seguro Bueno ¿Cuándo en Cádiz? ¿Cuándo en el Falla? Pues si Dios quiere Si la Aconsejarle Aconsejarle La palabra Además de la cultura Sí Como nos dijo Pues En la programación De otoño Del Teatro Falla Pues estaríamos En septiembre O primero de octubre Que tenemos Que bien Si Dios quiere Terminando Terminando Toda la actuación No la terminaremos en Cádiz Claro Como debe ser Como debe ser Ya que no Ya que no lo hemos empezado Que es lo que nos hubiera gustado Claro Eso es lo que me ha extrañado Claro No, pero yo creo que Discúlpame 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 Dime Yo creo que si nosotros Hubiesen empezado En el Gran Teatro Hubiese sido Una equivocación Muy grande El Gran Teatro Vamos a ver El Teatro de Puerto Real Es muy bonito Es muy concreto Yo lo conocía Yo lo conocía La han reformado Y estaba muy bonito Muy coqueto Ajá Aparte de que La gente de sonido Hizo un gran trabajo La acústica No es nada mala Claro Pero yo creo Que lo más aceptado Que lo más aceptado Si se va a hacer En el Teatro Que sea La última Claro Como colofón Porque si tú presentas El musical En el Gran Teatro Falla Desde el estreno Después de lo bien Que ha salido ¿A dónde va a salir Me oye? La expectativa Claro Eso va a probar Oye Claro Tú no vas Claro Así Pero tú Estabas en el mundo Menos Que es lo más oportuno Ficalizar Y por si tenemos Algún proyecto Ya Para ir a concursar Correcto Y terminar Sobre esa fecha Para que Bueno pues Septiembre-Octubre ¿No? Septiembre-Octubre Ahí Puede estar La herencia Del bisabuelo En En el Gran Teatro Falla Que bien Que alegría Oye Abraham Noli Pues muchísimas gracias Por Por hablar un ratito Aquí en La azotea Sobre Un musical Oye Hay vida Más allá del carnaval Por supuesto Fíjate Aunque mucha gente Crea que no ¿No? Claro que sí De hecho estoy aquí Ahora mismo en la oficina Que tengo que abrir la obra Para el público De videolista Así que Que bueno Hay vida Pues me alegro muchísimo Muchas gracias Un abrazo Un Enorme Vale Venga Y sobre todo Compartí la entrevista Con Mi sobrino Que es una gran Aparte de ser Un gran profesor Y el artista Es una gran persona Igualmente Igualmente Manuel Que Que Por muchos años Malapichita Un gran profesor Gracias por ver el video.